Buenas tardes, queridos amigos. ¿Qué les parece la propuesta de hoy? Les pedí que junten tubitos de papel higiénico. No se vayan, vayan mirando. Tengo que prender la luz. Lo hice así para que puedan ver cómo iluminan estas velas. Hola, ¿cómo están? ¿Qué les parece? Simplemente hoy vamos a trabajar con unos tubitos de papel higiénico de estos o si tienen los tubos grandes también les va a servir. Voy a correr, quédense tranquilos que les voy a enseñar todos los trucos para hacer estas maravillosas velas de Navidad. La ventaja de estas velas es que al ser velitas a pila pueden decorar alrededor con lo que quieran, que no van a correr el riesgo de que esto se prenda a fuego. Así que están muy buenas. Velas lisas, antes que me pregunten la pueden hacer de color, o velas decoradas con decoupage. Todo muy, muy fácil. Quédate que te voy a enseñar el paso a paso de estas velas. Mientras que voy preparando los materiales, te voy a contar una cosa. Todos mis videos están en estreno, por lo cual vamos chateando a medida que los vemos por primera vez. Pero el chateo o voy a hablar con aquellos que están suscritos. Así que si querés hablar, preguntarme cosas a medida que vemos el video, suscríbete a este canal. Es fácil, es gratis. Simplemente donde dice suscribirse, tocas, activas la campanita si querés y te avisa todo y vas a poder chatear conmigo en este estreno y en todos los que se vienen. Bueno, vamos a comenzar. Acá tengo los tubitos de papel que te pedí que vayas guardando y vamos a empezar a trabajar. ¿Qué vamos a necesitar? Las velitas a pila, ¿sí? Son muy, muy económicas. Estas son las que vamos a usar de base. Te muestro. Todos los tubitos que puse o que practiqué me quedaban grandes. ¿Eh? Tanto los de papel, de rollo de cocina o los de higiénico, grandes. Entonces, si vos tenés una vela que entra directo, no vas a hacer el paso que voy a hacer ahora. Si no, este es el primer paso. Vas a cortar el tubito así. Con los tubos largos podés hacer dos velas, tres velas, el tamaño que vos quieras, ¿sí? O dejarlo largo. Bueno, una vez que lo cortaste, ¿qué vamos a hacer? Muy fácil. Vamos a tomar la vela y vamos a rodear nuestra velita con el tubo hasta obtener la medida. Una vez que la tomaste, perdón, vamos a tomar cinta de papel. Te recomiendo de papel porque para pintar es más fácil. Si no, lo podés pegar con cola y la sostenés con una cinta y la sacás la cinta después, la cinta scotch, digamos, porque esa cinta lo que tiene es que para pintar es difícil. Entonces, si no tenés cinta de papel, pégalo con cola, con lo que tengas y asegúratelo con una cintita que después vas a ir sacando. Así. Una vez que te queda perfecto, sacás la vela y vamos a comenzar a trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a endurecer el cartón. ¿Con qué? Te dejo acá abajo, primer comentario, las cinco maneras de endurecer cartón. Pero yo, ¿cuál voy a usar hoy? La mezcla que te enseñé de talco, cola y acrílico. Si no, enduido, también o estuco, como le dicen en otros países, también te sirve. Bueno, tomamos el tubito. Se me había despegado, no te asustes. Y lo vamos a pintar con cualquiera de las mezclas que tenemos para endurecer. O bien le puedes hacer cartapesta también, no hay ningún problema. ¿Cuánto? Una mano, no más que eso. ¿Eh? A todo el tubito. Así. Todo el tubito. Con esto le vas a dar más dureza, ¿eh? Para poder seguir trabajando. No lo querés hacer este paso, no lo hagas, no hay problema. Yo te recomiendo que sí lo hagas. ¿Eh? Bueno, vamos a seguir. Acá yo ya tengo un tubito, o sea, endurecido. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Muy fácil. Lo vas a pintar. Lo vas a pintar de blanco, ¿sí? Con cualquier pintura blanca que tengas. Y si no, también lo podés pintar de color. Eso es a gusto tuyo. Yo lo hice de blanco. Vos hacelo como quieras. Una vez que lo pintaste, vas a empezar a decorar estos tubitos como más te gusten. Yo te voy a mostrar algunas opciones que tengo listas. Esto es de cupash, ¿sí? Simplemente una servilleta navideña de cupash. Este sí lo voy a dejar de blanco. Y tengo otro... ¿Por dónde lo tengo? A ver, no lo encuentro ahora. Esperá, espera que lo voy a buscar. No te asustes. No te asustes, no te asustes. Acá está, mirá. ¿Qué le puse a este? Cinta. Cintitas de estas que las podés conseguir en Arte con Arte o en cualquier lugar de tu barrio, ¿sí? Recordá que Arte con Arte está en Avenida Mistre, 2665 Munro, en Vicente López. Y hacen envíos a todo el país. Le puse simplemente una cinta en cada lado y acá le pegué un poquito de purpurina, ¿sí? Es otra variante. O sea que te voy a dar tres. Blanca, con de cupash y con purpurina y cintita. Ahora viene la parte importante. Presta atención. Vas a tomar parafina. Yo acá la tengo lista, derretida. Acá está la parafina. ¿No tenés parafina? No me salgas a comprar. Simplemente algunas velas viejas que tengas, de las que usamos cuando se cortan la luz, también te van a servir perfectamente. Me voy a apoyar un... te apoyas un nylon. Yo acá tengo un individual viejo todo manchado que uso para no manchar cuando pinto o decoro. Y mirá lo que vas a hacer. Vas a tomar la vela decorada. Ah, para que me olvidaba. Si vas a usar chivré o purpurina, te pido que una vez de que esté seca, que la pegaste, por favor barnizalo. ¿Con qué barniz? Cualquiera. Yo use barniz al agua, el más común de Eterna, obviamente, que son los que yo promociono, que son estos. Este es extramate, pero el que tengas, barnizalo. ¿Por qué? Porque cuando hagas este paso, si no está barnizado, se te va a quedar toda la purpurina en la parafina. ¿Dale? Vamos a empezar. Vamos a hundir nuestro tubo de esta manera. Y lo vamos a mover. Así, en la parafina. Lo vas a sacar, lo dejas gotear y lo pones del otro lado. La parafina, no te preocupes que no quema, no hay problema. Y lo vas a apoyar acá. Por eso te pedí el nylon. ¿Bien? Vamos con otro. Lo pones en la parafina, lo girás, lo sacás, lo tomás con cuidado. Yo pondría los deditos adentro. Si tenés un envase más profundo que el mío, bárbaro. Si no, de esta manera también está bien. Acá la dejo. Vamos con la tercera, la blanca. Le podés dibujar puntitos, podés hacer lo que quieras, ¿eh? Yo quiero hacer una blanca también. Pon esto parafina acá adentro, lo sacás, lo tomás así en tus deditos con cuidado y pones la otra parte. Las veces que hagan falta, ¿eh? Esta como es más alta, me está costando un poquito más, pero perfectamente igual. Ahí vamos. Listo. Vamos a correr la parafina. Mirá qué bonito te queda. La servilleta está adentro y por fuera vela. Una vez que se seca se pone totalmente transparente o no tanto como ves acá. ¿Ves? Mirá qué linda. Y ahora viene la parte, la última parte de la decoración. La voy a apoyar. Vas a esperar unos minutos. No te recomiendo, probé en una, ponerlo en el frío, en la heladera, porque se te va a coartar todo lo que es, se te va a coartear todo lo que es la parafina. Entonces, déjalo secar, ¿eh? Otra cosa que podés hacer si notás que no brilla mucho, como este es el caso. Mirá. Vas a volver a poner la vela. Yo siempre aprendo con ustedes. Ahí. Voy a abrir esto. La volvemos a poner. Y la rocias en este momento, ¿eh? Y te va a quedar perfectamente. Mientras que está húmedo la vela, queda bárbaro. Ahí está. Listo. Ahí tenés tres opciones. Voy a correr esto. Ahora sí. Voy a cerrar. ¿Ya te anotaste en el sorteo de Instagram para los productos de Eterna? No. ¿Qué estás esperando? Dale. Que lo sorteamos la semana que viene. Es muy, muy fácil. Bueno. Voy a tomar la vela y la voy a ubicar. Este me quedó un poquito grande, pero no me hago problema. ¿Qué vas a hacer ahora? Ahora, escúchame, vas a tomar otra velita y la vas a encender, ¿sí? Si tenés algún chico cerca, le pedís que la sople. Con les encanta soplar feliz cumpleaños y todo eso. Vamos a ver esta. La voy a ubicar. Ahí estamos. Y simplemente con la vela prendida vas a empezar a chorrear los bordes. Lo que se chorrea sobre la velita plástica, no te preocupes, después lo sacás simplemente. Pero yo quiero ese chorreadito. Voy a tratar de hacerlo para que lo puedas ver. Mirá. Ahí. ¿Ves? Y lo vas a chorrear todo alrededor. ¿Por qué? Porque de esa manera la fijás. Y aparte le das ese aspecto de vela chorreadita. Así. Que vaya cayendo, ¿eh? Yo me hice la viva y puse la vela un ratito en la heladera porque quería que esté fría. Y de esa manera que la chorreadura enseguida endurezca. Pero, te aviso, se me cuarteó. Entonces no lo hagas. ¿Eh? Así toda la vela. No me digas que no queda divina. ¿Eh? Mirá. Toda chorreadita. Queda bárbara. A mí me encantó. Y son simplemente unos tubitos de cartón. Te cansaste la decoración. Sacás la vela plástica. Y lo volvés a hacer en otro. Vamos a poner acá. ¿Ves? Entra perfectamente porque vos ya habías tomado la medida. Ahí está. Bien enterradito. Y vamos. Queda, la verdad, que muy, muy bonita. Bueno. ¿Qué te parece? Tenés tus velas. ¿Eh? Uy, cuánto humo. Ahí. Te voy a mostrar más de cerca las que ya estaban terminadas. ¿Ves cómo se nota? Ahí. Acá se nota. Mirá. Ahí. Todo el chorreadito de la vela. Queda divino. Mirá. Te voy a mostrar en la blanca que por ahí se luce más. Mirá. No me digas que no parece una vela de verdad. Bueno. Y ahora, por último, te voy a mostrar esta decoración fácil, fácil, fácil. Solamente como la hice. ¿Eh? Mirá. ¿Sabés lo que es esto? Acá no salía a gastar un peso. Vas a tomar una tapita de estas de telgopor de los envases de plástico y le vas a hacer un pequeño cortecito donde va a ir, ¿qué? Una arandela de las de cortina. Si no, ya me imagino que a vos se te van a ocurrir un montón de ideas más. ¿Eh? La decoré con un poquitito de esta cosita. Esto, la verdad, son limpia pipas dorados y plateados que ya los vamos a usar. Unas bolitas, mejor dicho perlitas, un poquito de hojitas plásticas y nada. Más. ¿Eh? Entonces, un secreto, ponele también el mismo endurecedor que usamos recién, el enduido o el de talco, para que te quede más parejito y más durito. ¿Sí? O sea, que nuestro porta velas con simplemente estos dos materiales. Bueno, espero que te guste, que lo hagas, que decores todo tu casita. ¿Eh? Así que, acá no hay nada, nada comprado. Estos son simplemente frutos de árboles, las piñas. Estos son como bellotitas, las pinté con un poquito de brillo acá, nada más. Una tapita de cartón. Acá no gastamos nada, nada de nada. Y tenés una decoración navideña, ¿eh? Para cualquier rincón de tu casa. Bueno, déjame en los comentarios, si te gustó. Recordá que en el primer comentario, ¿eh? Tenés todos los videos relacionados con este video, ¿sí? Para que puedas realizar todo esto de una manera sencilla y fácil. Bueno, ahora sí me despido. No sin antes, no sin antes decirte que mañana sábado tenemos un vivo imperdible. Voy de visita a la casa y al taller de una youtuber. Seguramente ya te estás imaginando quién es, pero te lo dejo con un día más de incógnita. Te espero entonces a las 17 en un vivo divino. No te lo pierdas. Nos va a contar sus secretos, nos va a mostrar el taller, nos va a contar anécdotas. Así que va a ser un lindo video entre amigos. Y aprovechas, mientras que estamos en vivo, le preguntas lo que quieras saber. Ahora sí me despido. Les mando un beso grande a todos. Gracias por los likes. Gracias por suscribirte. Y nos vemos mañana. Chau, chau, chau.